La información deportiva no se detiene y por supuesto que aquí tenemos siempre lo más destacado hasta el momento. ¿Qué le parece si hacemos un recorrido por lo que ha ocurrido? Importante compromiso de las Islas de la América en la Conca Champions, que este martes por la tarde recibe en casa al Tauro de Panamá en partido de ida de los cuartos de final. Los centroamericanos llegaron a la capital mexicana el domingo. El Cruz Azul no puede ver aún la luz al final de ningún túnel. La derrota ante Querétaro por la mínima diferencia este fin de semana es la cuarta que acumulan ante solo un triunfo, lo que les da apenas ocho unidades, pero la esperanza se mantiene. Sí, ha sido un momento difícil, ha sido un momento complicado, pero bueno, también sabemos que el trabajo nos va a sacar y yo estoy confiado de que esto tiene que revertirse ahorita que hay tiempo todavía. Este sábado en su natal, Chihuahua, Marco Dorado Reyes iniciará una nueva etapa en su carrera rumbo al Campeonato del Mundo cuando se mira ante el argentino Miguel Ángel Suárez por el título internacional CND Peso Supermedio. La Olímpica Alejandra Zavala, cuarta en Río 2016, obtuvo el fin de semana medalla de plata en la Copa del Mundo de Tiro en su especialidad, que es pistola de aire a 10 metros. El evento todavía no termina, así que puede sumar más. La temporada bajo techo del atletismo terminó con el Campeonato del Mundo, que este fin de semana se realizó en Birmingham, Inglaterra. Bruno Ravini firmó el tercer título, bajo techo en salto con garrocho. La UEFA Champions League vive una tarde de campeones. No te pierdas en los octavos de final, en el duelo decisivo entre Tottenham, Juventus. Este miércoles, una cuarenta de la tarde, por el cinco. El sentir de Europa, el latir del mundo, por Televisa Deportes, apasionados de verdad. Les agradezco mucho su atención y también los invito a la próxima vez, mientras tanto, pásenla muy bien.